Una cosmovisión es como concebimos todo lo que nos rodea, nuestra forma de ver el mundo, cómo vivimos nuestra sociedad, qué comemos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos y las palabras que utilizamos. Yo soy Karol Perelman y te invito a acompañarme en este viaje a través del tiempo y de las ideas para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Karol Perelman Yo creo que las piezas arqueológicas le pertenecen al lugar donde se encuentran, pero llamándole ciudad o país, o sea, no tanto a la persona que la encuentra y mucho menos al museo. Las piezas arqueológicas que se encuentran creo que son de la nación para empezar y deben de ser preservadas en el mejor sitio que les convenga a las piezas, esto debe de ser museos. Las piezas prehispánicas pertenecen, desde mi punto de vista, a la gente que las creo y al lugar donde nacimos. Y si alguien encuentra alguna pieza prehispánica, para mí sería para el museo, no para una colección personal, porque yo no sé si la persona que la haya encontrado le dé el mismo valor que un país. Mi opinión es que son patrimonio de los lugares donde fueron hallados, porque los museos al final son a veces estadales, a veces privados, a veces las piezas van a pertenecer a otra persona, solo que ponen mucho dinero. Yo creo que las piezas arqueológicas deberían de conservarse tanto en el lugar donde se encontraron, asimismo algunas son como cuadros, deberían de conservarse en museos, entonces yo digo que es 50 y 50 dependiendo del lugar donde fueron hallados. La relación entre el pasado y el presente mesoamericano y la identidad que hemos construido como nación mexicana es compleja. Archivos, acervos, piezas arqueológicas y otros bienes culturales hoy son resguardados en museos y repositorios, lejos de las comunidades que los originaron. ¿Quién es dueño de la historia? ¿Quién la vive o quién la escribe? Este es un tema que ha generado importantes controversias y que debe ser cuestionado. ¿Cómo los estados usan el patrimonio indígena? Es una pregunta muy importante y es algo que hay que criticar. Aquí mismo en el museo se puede observar todos los días cómo el estado usa a los indígenas para crear un discurso nacionalista. O sea, el estado ignora la demanda de los pueblos indígenas de ser reconocidos como naciones en su propio derecho, niega una autonomía, vamos, que vale la pena realmente llamarse así, pero usa el patrimonio indígena, en realidad lo expropia, lo usa para sus fines, y crea un discurso del avance así lineal de la nación mexicana, ¿no? Desde el preclásico, el clásico, el postclásico, la independencia, la revolución, hasta el presente, que es una construcción de la historia problemática, vamos, sobre todo porque no toma en cuenta a los pueblos indígenas, solamente lo toma en cuenta los pueblos del pasado, usándolos, pero nunca aclara que ese patrimonio realmente en primer lugar es de los pueblos indígenas. Eso de presentar las piezas indígenas como patrimonio de la nación o de la humanidad es problemático porque en primer lugar es patrimonio de los mismos pueblos indígenas, ¿no? Y de sus descendientes. Eso debería ser simplemente claro cuando uno entra aquí, ¿no? Pero no es así porque es el museo nacional, siempre se enfatiza ese aspecto del museo de la nación, pero los pueblos indígenas pues se usan como informantes, ¿no? Se saca la información a veces, pero no es un museo donde realmente hay un diálogo entre la gente de la capital y los diferentes pueblos y comunidades que hay en México. Los estados-nación modernos han utilizado la historia y las narrativas históricas sobre su origen, sobre sus gestas, sobre su liberación, su independencia, las historias de héroes y villanos para crear mitos, para crear narrativas que sirvan para identificar a la población, para que la población se identifique con el estado y se considere ciudadana y partícipe de ese estado-nación. Los arqueólogos usan a los arqueólogos, los historiadores usan a los historiadores. Es una comunidad letrada en permanente ebullición. No hay un pasado. Creo que debiera ser más o menos. Claro, hay una gama, a veces muy impresionante, de alternativas para mirar el pasado. De ellas, en ocasiones, sobre todo cuando se trata de construir discursos nacionales, se valen los estados para construir esto que tú llamas mitos. Pero el camino es muy largo entre el trabajo, la dedicación de esta comunidad letrada y el otro extremo. Siempre se piensa o se suele pensar en relaciones muy cercanas y no solo entre la historia y el poder, sino también automáticas y no es ni tan cercano ni tan automático todo. Podríamos dar algunos ejemplos. En el siglo XIX, al momento de construir una historia nacional, los distintos autores que se propusieron esto tomaron diversas alternativas. Se vieron en la necesidad de exaltar o de construir espacios dentro de su relato que dieran lugar a los distintos personajes involucrados en ciertos episodios nacionales. Para empezar, se pensó en episodios nacionales, en una historia episodica, es decir, en una sucesión de acontecimientos, todos ellos encadenados hacia un solo fin. En ese sentido, tomaron decisiones estilísticas, no históricas, que desde luego devienen en decisiones históricas, pero la decisión era estilística. El uso que ha dado el Estado mexicano al pasado mesoamericano ha sido a conveniencia. A mí me gustaría, por ejemplo, en mi caso, por decir algo, decir que la zona en la que yo crecí es la región mixteca y, por ejemplo, en mi formación, que fue justo a partir de libros estandarizados de historia, es poco lo que se nos enseña sobre la historia del espacio en el que habitamos ese territorio, con el que además tenemos muchas todavía coincidencias culturales. Justo ese tipo de cosas son las que el Estado mexicano en su construcción histórica no busca exaltar. Y pues la problemática de presentar el pasado mesoamericano como patrimonio nacional, como asumir que todo lo que existía previamente a la creación del Estado mexicano le pertenece, tiene como consecuencia directa el día de hoy que se minimice, se quiere eliminar la autonomía política de las comunidades que siguen hasta el día de hoy resistiendo, bajo justo el argumento de que le pertenecen al Estado mexicano, de que es su patrimonio, cuando el Estado mexicano es una construcción histórica que se da posteriormente a la existencia de muchas de estas comunidades. En el intento de consolidar una narrativa de nación, muchas voces se han silenciado y se ha privilegiado una visión unitaria en detrimento de la diversidad. Pero la historia también está compuesta por las visiones de personas afrodescendientes, por ejemplo, de los pueblos indígenas y de las mujeres. Es por ello que en este siglo han surgido importantes investigaciones que tienen el objetivo de rescatar otros discursos y narrativas. Tradicionalmente, la mayoría de los historiadores académicos y no académicos han contribuido a estas narrativas nacionalistas porque durante mucho tiempo, aunque cada vez menos, la historia que se escribía, la historia profesional, la historia con mayúscula que escribían los historiadores profesionales, era una historia nacionalista que participaba de estas leyendas construidas por los Estados Nación. Afortunadamente, desde hace unas décadas, los historiadores cada vez son más críticos de estas visiones y plantean versiones diferentes que no siempre corresponden a las leyendas que impulsan los Estados Nación. Por supuesto que los historiadores son personas que también tienen su forma particular de ver el mundo, ¿no? Y entonces, por supuesto que pertenecen a un partido político, en muchos casos, a una religión. Y este tipo de circunstancias tienen mucho que ver al momento de escribir la historia. Por eso creo que un conjunto de voces amplio que tenga diferentes perspectivas es enriquecedor. Y al final de cuentas, la persona que sea el lector de un proceso histórico debe de ahondar en diferentes personajes, en diferentes historiadores, para poder tener una parte más amplia de un proceso histórico. ¿Por qué? Porque todos los historiadores, pues también somos humanos y tenemos nuestras predilecciones y nuestros gustos particulares. No hemos tenido la posibilidad de que en un momento dado los pueblos indígenas puedan darnos su versión sobre la historia. Esto no es algo que sea nuevo y esto no es algo exclusivo de México. Esto sucede en todas partes del mundo, en donde los grupos de poder son los que se encargan de escribir una historia que los legitima a ellos como grupo social o como grupo en el poder. Entonces, no es nada nuevo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Pues precisamente que, de acuerdo a las circunstancias actuales, se deben de escuchar las otras voces. Particularmente creo que si hay una voz que no ha sido tomada en cuenta durante siglos, ha sido la voz indígena. La historia de la nación siempre usa a los indígenas para exaltarse a sí misma, que usan a la grandeza de los dolmecas y la grandeza de los teotihuacanos y los mayas y los aztecas. Y los indígenas los consideran nada más como pobres restos de esto. Los indígenas actuales no se toman en serio como pensadores, como intelectuales, como antropólogos. Normalmente los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos en México, los inmigrantes provenientes de Asia o del Medio Oriente, no han colaborado mucho en la construcción de las narrativas oficiales porque han sido, de hecho, excluidos de las mismas. Las narrativas oficiales son construidas por las élites, que son élites que se identifican con el mestizaje, con la blanquitud, y que se consideran distintas a los pueblos indígenas, a los pueblos afromexicanos y a los pueblos asiáticos. Y generalmente la historia nacional que han presentado no es la historia de estos pueblos, sino es la historia de los descendientes de estas élites, que serían los conquistadores españoles, los grandes héroes de la patria y las élites de tiempos pasados. Cuando se incluye a los pueblos indígenas, sobre todo, que son los que más participan de la historia nacional, no se les incluye en sus propios términos, sino se les incluye como antepasados, como antecedente o como orgullo de estas élites mestizas, pero no en términos que a los propios pueblos indígenas que respondan a los propios intereses de los pueblos indígenas, sino en términos que responden a los intereses del discurso nacionalista y de las élites nacionales. Considero que por lo menos a partir del siglo XIX, los africanos, las y los africanos y afrodescendientes se convirtieron en un pueblo sin historia, parafraseando a Eric Ward. Antes, durante el periodo virreinal, encontramos múltiples documentos que hablan de su participación en la sociedad virreinal. Pero a partir del siglo XIX, con la conformación del Estado-Nación, se silencia, se menosprecia, se olvida por completo la importancia de estas poblaciones en la construcción de México. Si yo fuera responsable de hacer una historia oficial de México, sin lugar a dudas podría, desde el principio del momento de la conquista, la participación de estas personas, sus contribuciones en las haciendas, en la minería, en las haciendas agrícolas, en los gremios, en la educación, como nodrizas, como cuidadoras de personas enfermas o ancianas. Es decir, en prácticamente todas las actividades económicas y culturales de México. Los afrodescendientes nunca han sido pueblos sin historia porque mantienen una memoria de su historia. Tienen relatos sobre su origen, tienen una conciencia histórica sobre su pasado, una conciencia histórica que también se modifica con su tiempo. Han sido parte de la historia y ellos tienen sus propias tradiciones históricas que hablan de sus orígenes, que hablan de por qué son como son y de su participación en la sociedad. Por otro lado, la historia oficial, la historia escrita desde el Estado-Nación, desde las instituciones académicas, es la que ha ignorado y excluido a los afromexicanos de su historia porque básicamente no ha reconocido la importancia que tuvieron. Sabemos ahora que en el periodo colonial llegaron a la Nueva España más personas de África que personas de Europa y que si hubo algún mestizaje, alguna mezcla entre personas de origen diferentes en el periodo colonial, fue mucho más entre personas de origen africano y personas de origen indígena que entre personas de origen europeo y personas de origen indígena. Y sin embargo, todo esto fue borrado en el siglo XIX para construir la idea de una nación mestiza indoespañola y para construir el ideal de blanqueamiento de la nación, que es el mestizaje. Entonces no es que los afromexicanos sean un pueblo sin historia, son un pueblo que ha sido despojado injustamente de su historia. Si concedemos que muchas de las personas que hoy en día se reconocerían a sí mismas mestizas, en realidad las podemos ubicar como personas desindigenizadas, es decir, a las que les ha sido arrebatado este proceso histórico, esta conformación, esta vinculación directa con determinados pueblos y comunidades, pues entonces también parecería que más bien a ellas mismas les ha sido arrebatada esta historia, que al final de cuentas lo que ha significado ha sido un proceso eso, de desindigenización y de blanqueamiento, de intento de blanqueamiento de la población mexicana. Yo soy guatemalteca y en Guatemala, que es el ejemplo que voy a usar, la construcción de estos estados, naciones del siglo XIX, y la versión oficial de la historia ha sido manipulada por el grupo que está en el poder. Y este grupo que está en el poder normalmente son hombres y también normalmente los que apoyan en la creación de estas historias nacionales son los intelectuales, que son también de este grupo de poder, de esta élite. Todas las personas que estamos haciendo investigación ahora ya no nos sentimos representadas por estos grupos de poder, ya no pertenecemos a esta élite intelectual. Entonces nos estamos buscando nosotros y nos estamos buscando no solo los académicos e investigadores, sino también la población en general. Estamos siendo muchísimo más gente que está investigando, que está revisando las mismas fuentes y nos estamos buscando. Yo creo que esa es la manera en que se debe hacer también muchísima investigación. Hacer colectivos, hacer investigaciones, hacernos otras preguntas. Y lo increíble es que en estos documentos históricos estamos encontrando esa diversidad y estamos descubriendo todo lo que se nos ha ocultado por siglos. Las nuevas propuestas es que las mujeres tenían un papel más activo y no un papel pasivo como se nos ha dicho desde el siglo XIX que las mujeres se quedaban en el hogar. Por supuesto, los roles que las mujeres ejercen en el hogar son fundamentales para el cuidado de las familias y de los pueblos, pero también tenían otros roles afuera. Recordemos que esos textos los escriben estos hombres para hablar de sus grandes batallas, de sus grandes alianzas y enarbolan sus propios nombres y los de algunos otros hombres que estaban con ellos. Un ejemplo es Hernán Cortés que en sus cartas de relación menciona sin mucho unas tres veces a Malintzin y sabemos que Malintzin tuvo un papel mucho más importante gracias a las pictografías que tenemos, que ahí le dan un papel sumamente importante a Malintzin y a otras mujeres. Eso sería como una comparación de estar poniendo otras preguntas en los mismos documentos. Por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala ha sido por años trabajado por muchas personas, pero muy pocas personas le han dado esta búsqueda o este interés de buscar a las mujeres en el lienzo y en ese lienzo hay muchísimas mujeres dándole órdenes a los ejércitos españoles y tlaxcaltecas. Además de estar Malintzin en una figura muy principal al lado de Hernán Cortés siempre haciendo este rol de intérprete y traductora están estas otras mujeres que están haciendo pues sosteniendo escudos, flechas, sosteniendo espadas y dando órdenes. Entonces es más bien el enfoque lo que ha cambiado más que las fuentes. Rescatemos la cultura no dejemos que se vaya la basura ey muchacho inconsciente que no ves que todo se pierde Rescatemos la cultura no dejemos que se vaya la basura ey muchacho inconsciente que no ves que todo se pierde El enfoque no ver las culturas no se pierde no se pierde el enfoque yo y la no se pierde la 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 figa la existe La historia es resultado de las experiencias de comunidades y grupos muy diversos, y por lo tanto, las representaciones culturales debieran de incluir a todos y a todas. Sin embargo, no siempre es el caso. La discriminación es sin duda un gran problema social y todos los días aparece en diferentes expresiones. La historia de México tiene que ser pluricultural. No podemos seguir reproduciendo una historia homogénea, unilateral, solo de ciertas culturas en la conformación de México. Tienen que estar presentes los distintos grupos que conformaron este país, porque es la única manera de construir sociedades equitativas, respetuosas de las culturas de los demás, sin pensar que unos son mejores y otros son peores, o que unos son víctimas y otros son tiranos. Hay que construir una sociedad en donde se respete la diversidad, en donde se reconozca la diversidad cultural, y es la única manera de que podamos construir una sociedad democrática, equitativa y justa. En lo que llamamos historia de México se están incluyendo cada vez más a los pueblos de diferentes idiomas, no solo el español, sino también los textos escritos en náhuatl, los textos escritos en mixteco, los textos escritos en maya, en zapoteco, en mije y en muchísimas otras lenguas indígenas. Cada vez se está haciendo más historia de los grupos afromexicanos, también se está haciendo más historia de los grupos de inmigrantes que llegaron a México a lo largo del periodo colonial y en el siglo XIX y XX, provenientes de Asia, de África y de muchas otras regiones, del Medio Oriente y de muchas regiones de Europa. Se está haciendo una historia mucho más plural de México ya desde hace varias generaciones y creo que los mitos de unificación nacional se están viendo cada vez más como eso, como mitos, como leyendas, como ideas que quizá tuvieron una validez política, la idea del mestizaje, la idea de la construcción de la nación, quizá fueron útiles en algún momento, pero que claramente ya en el siglo XXI, en la realidad en que viven las mexicanas y los mexicanos, ya no responden realmente a la pluralidad y a las necesidades de la mayoría de la población mexicana. No puede ser antropología hoy en día si uno no es antiracista, activamente antiracista. Realmente para que una antropología sea antiracista esto tiene que ser un compromiso político en apoyo a los pueblos indígenas, a sus luchas. Debemos ser realmente aliados de los pueblos indígenas. No podemos navegar en una ambigüedad entre defender el Estado y defender el razonalismo universalista occidental y los valores de ilustración y todos esos pseudo valores que ciertos colegas usan como para defender su posición de privilegio. Aquí si se fijan en las cédulas que se manejan en las salas, sobre todo de arqueología, hay cédulas sumamente problemáticas, ¿no? Porque los arqueólogos creen así firmemente en teorías universalistas de la ciencia, donde atribuyen a toda la humanidad ser más o menos iguales que los europeos de los últimos siglos, utilitaristas, egoístas, medio gandallas, nada más obsesionados con el poder, cosas así, ¿no? Cosas muy problemáticas que atribuyen a los indígenas porque creen que son los resultados de las teorías universales. Estas teorías universales llevaron el planeta al borde de la ruina, entonces yo creo que podemos, tenemos muchas razones de ser como muy escépticos sobre su validez. Yo propongo que las puestas arqueológicas se interpreten mucho más a partir de las mismas prácticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas. Desde los orígenes de la revista de arqueología mexicana se fundó un comité científico editorial que originalmente sólo estaba formado por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y por nuestra parte del personal de la editorial para vigilar al lector. Poco a poco, a lo largo de los años, este comité científico editorial se ha ido ampliando a otras instituciones y últimamente también a otros temas. Ya no sólo son arqueólogos, sino son historiadores y antropólogos, este comité científico. Los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes han sido una de nuestras preocupaciones, sobre todo, diría yo, en los últimos 15 años. Y poco a poco hemos tocado los temas referentes ya más antropológicos y nos encantaría tener colaboraciones directas de los pueblos originarios y de los investigadores afrodescendientes que han trabajado sobre el conocimiento de sus comunidades. Hasta la fecha todavía no tenemos un miembro en el comité científico que represente a estos sectores, pero lo estamos buscando y es uno de nuestros objetivos este año. Hay algunos antropólogos indígenas, pero ellos tienen muchos problemas en la academia porque la academia es muy racista. Siempre los que van a ser como las vacas sagradas son los, son gente de la capital, más o menos blanca, con una educación en posgrados, en el extranjero, gente de las comunidades que también se dedica a la antropología lo tiene muy difícil en la actualidad, tanto en el UNAM, en el INE, en las otras diferentes instituciones. La academia también reproduce esta estructura colonial de la producción de conocimiento. La gestión de los acervos culturales y artísticos implica tareas muy definidas, entre las cuales están la conservación, el cuidado, la catalogación, la restauración y la difusión. Solo de estas maneras pueden trascender y mantenerse vivos. Pero la gran pregunta es, ¿quién debe de encargarse de ello? Y las respuestas son muy variadas. Yo creo que el custodio debe de ser como lo tenemos el Estado. El custodio del patrimonio cultural, no solo arqueológico, cultural de México, debe ser el Estado. Pero el Estado no va a poder solo. La población local es la que tiene que ayudar en esta labor a las instituciones. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través de una buena legislación y a través de la divulgación de ese patrimonio, para que cada una de las comunidades y de la población en general se apropie de ese valor y ayude al Estado a conservarlo. El Estado solo no puede, las leyes solo no pueden y las comunidades solas no pueden. Tiene que ser un conjunto de voluntades que ayuden a la conservación del patrimonio cultural. Custodiar los acervos documentales y patrimoniales de México corresponde a todos. Aunque no se dediquen a trabajar en una institución que resguarda documentos, porque de la misma forma que una institución está obligada a conservar ese patrimonio, una persona que no está en ese ámbito tiene la obligación de respetarlos y tiene la obligación de conservarlos y hasta de buscar que si se está haciendo un mal uso de ellos, pues trate de evitar que esto sea así. Uno de los elementos esenciales en la conformación de una nación tendría que ser la creación de instituciones que dedicadas al cuidado, a la preservación, al estudio, a la divulgación de, por ejemplo, su acervo documental en archivos o su acervo bibliográfico. Pero hay un punto en el que tienes que ver que la nación la conforman también estados. Entonces los estados deben tener, contar con su propio archivo estatal, con su propio museo estatal, con su propia biblioteca estatal, porque nadie mejor que ellos van a cuidar su patrimonio. Salimos del ámbito de la institución hacia las personas. Bueno, ¿a quién correspondería esto? Bueno, pues a todos y cada uno de nosotros en el punto donde nos haya tocado vivir. Yo tengo la impresión de que hay cada vez una mayor conciencia, una clara conciencia de a quién pertenecen las cosas y de dónde deben estar las cosas. Y que esto es un buen signo de los tiempos. Es un proceso muy lento, pero creo que no tiene vuelta para atrás. Los pueblos indígenas deben ser los que realmente estén a cargo del patrimonio indígena de México. El INA, una institución como el INA, obviamente tiene mucho conocimiento técnico que es útil para esto, pero esto debe estar al servicio de las necesidades de los pueblos mismos. No está justificado que el estado expropie el patrimonio y lo concentre todo en la capital y ahí los investigadores hagan lo que quieran con esto. Siempre se debe consultar a los pueblos cómo quieren que se muestren las cosas, qué contenido se deberían, que ellos quieren que se manejen, las interpretaciones de las piezas deben ser basadas en cosmovisiones indígenas, en ideas indígenas, en pensamiento indígena y teorías indígenas. Yo pienso que hoy en día la antropología debe ser un proyecto que se hace conjuntamente entre gente como de diferentes orígenes, donde la misma gente de las comunidades y los pueblos indígenas tenga la misma voz y la misma influencia que investigadores que no somos de ahí. La cuestión es que cualquiera que estudie una tradición que no les propia o que estudie la historia de un pueblo que es un pueblo vivo, que además es distinto a su propio pueblo, pues debe tener respeto en la manera en que se acerca y no tratar a los seres humanos a los que estudia como objetos de estudio. Es decir, como si fueran algo que es observado desde fuera, sino establecer relaciones más cercanas, de colaboración, de reconocimiento, que permitan un tipo de estudio diferente, que idealmente no sea simplemente que el historiador o el antropólogo tome la información sobre un pueblo indígena y la utilice para sus propios fines, sino que el antropólogo, la antropóloga y la historiadora y las personas de los pueblos indígenas con los que trabajan construyan juntos una narrativa que les resulte interesante y útil a ambos grupos. La antropología debería ser un espacio donde las diferentes cosmovisiones estén en diálogo, no que una cosmovisión occidental que domina la capital interprete a todas las demás cosmovisiones desde su punto de vista supuestamente académico. Lo que no pienso es que cada quien nada más debe estudiar a sí mismo. Esto sería muy aburrido. Sobre todo en antropología realmente lo valioso es la experiencia de hacer trabajo de campo etnográfico, de vivir en un lugar donde no es donde tú naciste, sino vivir con gente diferente, vamos, culturalmente diferente. Esa experiencia es muy valiosa y yo no apoyo la idea de que cada quien se estudie nada más a sí mismo, porque esa experiencia es realmente casi lo más interesante de la antropología. La labor de los arqueólogos, historiadores, antropólogos que se dedican al estudio de los pueblos y de las comunidades indígenas, me parece que aunque en sí mismo no hay una obligación dicha, digamos, de estar del lado de las demandas de los pueblos, de las comunidades que estudian, a mi parecer sí hay de alguna manera una obligación ética y política. El hecho de que de repente son personas que llegan justo de fuera, estudian y no devuelven nada de esos conocimientos, no devuelven las investigaciones que se están haciendo y hay otra vez un uso también aquí a conveniencia por parte de estas personas estudiosas, porque pues utilizan las investigaciones, los resultados que obtienen solo para su beneficio propio, para su construcción dentro del mundo académico y posicionarse ahí, pero no necesariamente están retribuyendo de manera justa y ética a las comunidades que les abren sus espacios para el estudio. Entonces sí, creo que sí habría que pensar de la manera en que logramos construir acuerdos internos también entre personas estudiosas y comunidades a las que se quiere estudiar. México, mi pedia, mi itza, hueta, escarón. Mixtego, tomas agua, itza, masna y pere. Codimas, cacorán, kit, ni huega, ni nejen. Orgullo, tarahumara, el sentimiento que no para. Dios me dio este don para que yo les cantara. He tomado la palabra y la voz de mis hermanos. En jóvenes, ancianos, la cultura está en sus manos. Rescatemos la cultura, no la tires a la basura. Cuidemos las raíces, que la identidad es tuya. Con respeto para ustedes, hombres, niños y mujeres. ¿Para qué hacerlo después si después ya no se puede? Rescatemos la cultura, no dejemos que se vaya la basura. Hey muchacho inconsciente, que no ves que todo se pierde. Rescatemos la cultura, no dejemos que se vaya la basura. Hey muchacho inconsciente, que no ves que todo se pierde. En México existe un marco legal que protege e indica cómo debe manejarse el acervo cultural y el legado mesoamericano. No obstante, aún falta trabajo para realmente vincular a las comunidades indígenas con las instituciones a través de lo que llamamos patrimonio. La mejor estrategia en torno a la legislación tiene que estar fundadas en ese asunto tan lento y tan arduo que es la educación. Más que una legislación dura, que castigue, que sea más severa, que imponga multas y castigos más fuertes, debemos pensar en la educación. La educación es esencial para abismarnos en el tema de nuestras herencias, nuestros legados, de esto que llamamos muy cómodamente patrimonio. Y que a veces no alcanzamos a atrapar en su complejidad, pero que sabemos que es muy importante para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros en solitario y en comunidad y en el archipiélago de comunidades que integran una nación. En Estados Unidos hay una ley, NACPRA, es una ley que se hizo para proteger los enterros indígenas. Entonces hay una política de estado que exige que los museos y otros archivos y universidades devuelvan todos estos restos humanos que tienen, que habían sido saqueados de tumbas indígenas, para estudiarlos supuestamente, ¿no? Por los antropólogos físicos o por los arqueólogos. Y entonces estos están devolviendo estos huesos a las comunidades de origen y los están enterrando otra vez. Aquí en México esa política todavía no existe. Aquí mismo en el museo hay una bodega muy grande de huesos, cajas y cajas y cajas. Nunca he visto que alguien estuviera estudiando estos huesos realmente. Por otra parte, es importante que, hablando de pueblos indígenas, ciertos objetos pueden ser hasta mucho más importantes que restos humanos. Entonces esa política de Estados Unidos, yo siento que está demasiado enfocada en huesos y restos humanos. También debe haber una política con objetos rituales importantes, que los arqueólogos y también los etnólogos han extraviado muchos objetos rituales e incorporado a las colecciones. Y también ahí debe haber una política de restitución. En muchos pueblos indígenas se usan piezas prehispánicas dentro de ofrendas y altares y rituales. Y durante mucho tiempo, pues llegaron los del INAH o arqueólogos y simplemente se llevaron esas piezas porque decían que esa gente no está usando correctamente el patrimonio. Pero ellos lo estaban usando como objetos rituales, como objetos sagrados y eso es muy importante que eso se respete. En México tarde o temprano también van a surgir esas demandas de los pueblos indígenas para que el Estado devuelva todas esas piezas sustraídas de las comunidades contra la voluntad de la gente. Entonces el INAH se tiene que preparar y tener una respuesta a esas demandas. Tarde o temprano eso va a ser un tema también aquí. Tengo yo otra experiencia que habla de una muy buena relación entre unos y otros. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que tiene bajo su custodia la bóveda de códices. Numerosas comunidades indígenas han depositado en esta bóveda sus códices. En algunos casos, periódicamente, tan periódicamente como ocurren los cambios de gobierno en sus comunidades, vienen al museo, las autoridades salientes y las entrantes van a la biblioteca y se toman una foto con su documento. Ese documento es una pieza muy importante para ellos, tan importante que la han depositado aquí. Es un ejemplo de una relación bastante lograda entre una comunidad y una institución estatal. Es toda una cosa que hay que considerar, justo la conservación de las piezas. Entonces sí creo que en sí misma la apuesta es una apuesta que habría que dialogar más, que sí creo que habría que pensarla. Y sí creo que habría una responsabilidad de poder devolver piezas, porque el pasado, al final de cuentas, otra vez está esta idea de que no ha muerto en sí mismo. Está todo el tiempo reproduciéndose y poder ver evidencias físicas, materiales de este pasado sería muy positivo para muchos pueblos. Pero sí habría que ser muy pragmáticos también y poder admitir que no es tan simple como solo devolver y ya que las personas allá se hagan bolas, sino que tendría que venir acompañado de un proceso de formación, me parece, de inversión económica para que esas piezas, pues eso, se preserven. Cuando se empezó a trabajar en este espacio, a imaginar este espacio, ¿qué sería este espacio? ¿Cómo debía ser este espacio? Hay una declaración muy interesante que con frecuencia cito, dice, En vista de la inminente integración de los indígenas al México moderno, es importante rescatar su cultura material. Va a desaparecer la cultura material de los pueblos indígenas, ¿por qué? Porque se van a integrar al resto del país. Luego entonces, en un primer momento, lo que tenías en las salas etnográficas era eso, el producto de un rescate. Fueron los antropólogos a rescatar a las comunidades indígenas ciertos objetos que iban a perderse, que se iban a desvanecer. Casi 60 años después, lo único que desapareció en realidad fue esta idea. Las comunidades indígenas están ahí, su cultura material está ahí y tenemos un muy importante servo etnográfico en el Museo Nacional de Antropología, que les dice muchas cosas a las comunidades y que ven con mucho respeto y con mucho aprecio. Casi todo el material es obsequio. Algunas sí llegaron a comprar y casi todo es usado. O sea, son máscaras bailadas, zapatos bailados. Y todo el tiempo se trata de trabajar en acuerdo con las propias comunidades y no en contra de las comunidades. Si quieres de verdad que funcione eso que se llama nacional, debes establecer mucho mejores relaciones con todos los que integran esta nación. ¡Suscríbete! Las cosmovisiones son pasado y también presente. Están a nuestro alrededor en muy diversas expresiones, en constante cambio. Pero las cosmovisiones también son futuro, porque seguirán ahí marcando los ejes de nuestra sociedad de alguna u otra manera. Por eso, en el siguiente y último capítulo de esta serie documental, hablaremos sobre las diferentes perspectivas en los años por venir. Y a ti, ¿cómo te pinta el futuro? ¿Cómo me imagino la sociedad en el futuro? Me imagino una sociedad mucho más globalizada, donde la cultura probablemente esté mucho más diluida. Creo que cada vez vamos a ser más homogéneos. Y creo que eso es algo positivo, porque al final somos una humanidad y las fronteras muchas veces dividen para mal. Sin embargo, no creo que se deba de perder el origen o las costumbres que traemos desde un inicio, porque hay muchas cosas positivas en ellas. Creo que la sociedad del futuro va hacia la tecnología. Es un proceso que ya no hay marcha atrás. Y creo que es el procesamiento de los datos, de la gran cantidad de datos, o sea, el Big Data. Yo pienso que si aprovechamos la tecnología para unirnos más en lugar de separarnos, vamos a tener un muy buen futuro. Pero de otra forma lo veo más dessocializado. Eso es lo que podría decir, si la palabra existe. Nos estamos dando cuenta de que también la verdadera riqueza del mundo no solamente viene en el dinero, en cosas materiales, algo así. No, no, no solamente es oro. La verdadera riqueza del mundo viene en la naturaleza. No, no solamente es oro. La verdadera riqueza del mundo viene en la naturaleza. No, no solamente es oro. La verdadera riqueza del mundo viene en la naturaleza. No, no solamente es oro. La verdadera riqueza del mundo viene en la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.